Seguridad Vial por el Respeto a la Vida, eje fundamental de la educación vial en Yarumal. Un compromiso de todos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yarumal en sus 35 años realizó el seminario denominado Seguridad Vial por el Respeto a la Vida, con el apoyo de la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Yarumal y la empresa de transporte Llamellá, los buenos comportamientos en la vía, fundamentales para la inteligencia vial. Con base en esta premisa se desarrolló la capacitación, la cual contó con la presencia de los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de Cañas Gordas, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Angostura, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal. Estas estrategias buscan impactar a todos los actores que confluyen en la movilidad. Aunque no somos los directos responsables de las autoridades como tránsito, sí somos personas o actores en los casos, sobre todo en la accidentalidad, que desafortunadamente se nos ha disparado a nivel nacional y no somos la excepción. Entonces estamos viendo también que corresponde a algunas partes, tanto en la atención como en la misma comunidad, la responsabilidad como actores en el tránsito de nuestro municipio y de nuestra jurisdicción, lógicamente. Entonces vemos interesante e importante tocar este tema para aclarar algunas dudas y que no es dejenos y decentos de que seamos nosotros también partícipes de alguna accidentalidad como accidente que nos puso a ocurrir también. Entonces para ello en el día de hoy estamos realizando este seminario que gracias al apoyo de la Secretaría de Transporte y Tránsito, Transporte Yarumal y nuestra institución en sus 35 años, pues queremos desarrollar eventos como este que de verdad que la comunidad lo requiere. ¿Qué es lo que se está enseñando en este momento? ¿Cuál es la normatividad en tránsito? Que siempre lo he repetido y lo repetiré, que nosotros contamos con una cartilla importante que es la 769, que es nuestra legislación en tránsito, que es la prueba y es la legislación reina para que seamos unos buenos conductores, peatones y ciudadanos yarumaleños. También vemos la oportunidad de seguir incrementando, implementando con aquellas personas que se están capacitando, con estudiantes, con los agentes de tránsito y que no solamente nos acompañan yarumaleños, estamos contando con otros municipios representados aquí en este lugar. ¿Para qué? Para movilizar ese pensamiento y para movilizar ese sentido de pertenencia, ese autocuidado en la vía, para seguir cuidando nuestra vida, para seguir cuidando esa convivencia que nosotros empezamos a trabajar cuando salimos al espacio público. Los temas específicos que se están dando el día de hoy es sobre competencias que deben de tener todos los partícipes en la vía para ser parte de la movilidad y una corrección efectiva que se viene presentando frente a tanto accidente, que no solamente en esta región, sino a nivel de Colombia, se viene dando. Es por eso entonces que venimos a dar una capacitación en estas competencias pedagógicas en donde todos hacemos parte. ¡Suscríbete al canal!